hola hola mis chicas guapas mire aquí vamos toda la familia completa con todas las perrunas mire don rafa nos lleva a caminar ajá mire nos lleva al parque a caminar pero teníamos que echarle gas al carro y trajimos a la muñeca ella casi no nos gusta porque este quiere andar como suelta 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 y como pues ella ya tiene su edad hay que cuidarla usted y esta otra perruna mira y hasta la otra perruna pura perruna nosotros vamos mire y deja belleza que es la más bicha de la familia honey tiene la más bicha de la familia ella mire la más viejita ya va a cumplir 16 años la chispa ya la tiene el rafa mire y mire ya que ella es adoración con el rato y mire la chispa y mire mi muñeca la llevamos a darle su vueltecita pobrecita para que no quede solita lo único que ella se desespera bastante va muñeca muñeca la llevamos a caminar a una vuelta y al lago para que mire el lago esta así se tira honey tiene cuidado no se vaya a tirar honey mire mire la mire la chispa le está echando gas al carro le vayas a echar gaja pero cuando vayas a quitar la pompa la ponerte regreso y fíjese que hay solazo pero este está haciendo frío yo voy con esta chaqueta por más calor me la quito pero es que ya en el lago está haciendo bastante brisa está haciendo bastante brisa mire los palos ya dejaron de acá así de florear mire hay un palo de madre cacao de madre cacao maría jose de y si la lleve no dice que el recibo no te lo va a dar si quiere el recibo te puede girar caje de $70 dólares le echa la troca así que arraste la tarjeta va cuánto está la gaja ahorita a $3.29 está la barata y a $3.59 la de en medio vamos pa en la janea yo quisiera mire el viejo con tanto chucho a ver cómo le va si quieren manejar pero no quiero quitar de la siente es que aquí te dije que acostumbraras a la chispa aquí pon a ver caja chipita aquí aquí siéntate aquí ahí va siéntate yo muñeca la llevo aquí en las piernas ahí se tiró Hany ella es bien tranquila con su mamá vamos a ver cómo nos va poco ya mira lo cerró todo pues mira lo abrió todo mira así está bien yo no sé él es inventista trae ese gran vergüenza un montón de chucho el hijo de obediente es la Hany solo la Hany es la obediente yo no voy a entrar míralo dejó la llave adentro es la que Edgar me regaló es la que Edgar me regaló este cumbito lo trae para traerlo para agarrar los los minos él va a comprar no sé si son oh tienen llave llave no porque le hubiéramos levantado ya va a ver ya va a venir el señor aquí va se acuerdan este cumbito que hace años se lo compré aquí va a echar los minos el Rafa miren yo no he entrado yo aquí estoy vigiando al churrero al churrero al montón de chuchos que tengo ay a María José mire 15 sodas 3 extra mire usted no había visto bitcoin mire aceptan bitcoin aquí mire usted yo no había visto para que eso quiere decir eso que dice mire aceptan ve yo de gran pasmada no quise abrir eso allá en El Salvador mire pero ya va a ver ya voy a empezar yo a hacer ese volado no ha salido el hombre todavía mire aquí venden comida también es una gasolinera es una gasolinera que aquí le gusta venir a comprar el Rafael este los minos aquí yo no he entrado adentro bichas aquí estoy yo viendo a mis chuchos mire todo esto queda abierto todo esto las 4 las 4 mire solamente es un ratitito ahí viene María José yo no he cortado ni nada me voy a comprar un ice cream y no podemos entrar porque la llave el viejo la tiene no crean que aquí uno deja así hay mucha gente que si deja los perros así bien encerrado mamita nosotros la vez pasada vimos uno que lo habían dejado bien encerrado cuando salimos de la tienda ya estaba la policía allí y estaban esperando a su dueña hay para el Rafa ya a traer a traer los míos esta ahí está ahí está no esta si la dejamos sola se la huevellan se la huevellan se la huevellan por eso no los dejamos así solos bien yo quiero ver cuantos cuantos minos le van a dar ¿cuanto vale el poco de minos? ya está visto en otro chucho ah? ya tiene otro chucho mira ya en el otro carro ya tienen otro chucho y mire allá lo tienen 7 dólares ah? 7 dólares sale allá salta la cabecita del chucho 7 dólares por el puño de por los 2.12 ah? 2.24 10 chucho entonces 12 dólares mire esta mire esta perruna y a esa chiquita ligero le meten la mano y a esa chiquita ligero por eso yo no yo no quiero ¿quién va a querer ese yorki? ah? ¿quién va a querer ese yorki? 1800 vale mamita ajá mire esta pero no crean es más posible que ese yorki los muerda y que aquella bunda no cabal eso es cierto más posible que esta los muerda y no la hanny la hanny le saca la mano llevenme, llevenme, llevenme entonces cuando te van a dar los pescaditos y hoy los tienen con llave antes te decían verdad echarlos ahí en la bolsa mira aceptan bitcoin mira rafael aquí mira mira aceptan solo una gente esta ah? ah? no no hoy los tienen debajo bajo llave los tienen no? y no son brutos mire 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 aquí los tienen estos son son como no sé que son pero aquí tienen la cosita esta y lo que sacan con esto cuesta 6 dólares va rafael pero ah? si son como 24 pescaditos 24 pescaditos por 6 dólares 6 y algo ajá por 6 y algo ah? pues si tienen filtro le ponen filtro para que no se mueran yo pensaba que no les ponían filtro mire que chivo niño le digo yo que te gusto el baldecito que te compre verdad? el año pasado estos están bonitos duran más porque tienen como como una insolación ajá mire ajá ahí está pero de aquí que se lo pegan a harta yuca bicho oh pero allí lo van a apuntar ah agua es que te leche de agua ahí están mire así agarra gracias gracias amigo esa vez que te van banca vale ah? él la gaza más si ahí lleva 12 dólares él de pescado niña no los cuentan oh mire ahí van más de 24 si pero cuando sale él cuando sale otros los agarran con la mano y cuentan 1,2,3 hasta que lleguen el 24 si tanto así y él no, él solo agarra la puñada y te lo he hecho ajá está bueno ya vamos al ¿cómo se llama? al 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 espino ajá vamos a la playa vamos a la playa y ahí vamos a al 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 chica aquí venimos pues sí y aquí no pasa tu papá aquí hay un chico de piedra no, para allá allá fue donde hice que ya ves los videos que estaba viendo el raf tómale a la Hany mire a la parte de la puerta toma qué espejo a ver cómo mira el raf miren la Hany miren miren cómo venía ella en el camino jajaja ay qué bonito ya llegamos ahora sí van a Hany del otro lado Hany del otro lado Hany tanto chuchu que trae a ver y a la muñeca miren que andaban meando va la chispa chispa miren la muñeca miren ya la vamos a agarrar bich ellos no se van lejos sin uno ay mire qué feliz mi mami es que ya casi no la sacamos porque le agarró un gran temblor fíjense cuando anda en el carro miren las tres yeguas chispa ahí están esperando al tata miren chispa en la chispa esta son bien en boca barata una hay que la lleve tu papi y la muñeca y la muñeca allá está mi muñeca solita se me fue miren por dónde nos vas a llevar rafael es que como aquí traen chuchero ustedes entonces allá andan buscando los tujos de los miados de los chuchos de los demás chuchos ahí van como que ya conocen miren no vayan a hacer bocados de culebra estos chuchos miren ellos felices miren vengase muñeca 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 vaya papá ajá muñeca mira vete muñeca ya viste ella no hace caso le dije yo vengase 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 todo y todo le falta mira ya está ve subir mirando se quiere subir en una lancha quiere andar al bote imaginaria se subió no si la muñeca es una loca ahorita pero la muñeca a la derecha donde esta el boladito? se lo puso al revés chipa chipa llame a la chipa Rafa el es el que quería allá abajo con todos los chuchos es que aquellas dos hacen caso la que no hace caso es que nunca se acostumbró es esta algo burrita también pero ya muñeca que dicen que 16 años y no hoy pero el chineado tampoco quiere algo fresco fíjense algo fresquito mire pues dios bote la mano mire como anda es que anda loca aventureras en su vida pasada mire la son de las señores que les gusta ir a bailar aquí en el centro del chapador jajajaja jajajaja esta youtube esta youtube era como yo nunca pienso lo que voy a hacer bien allá tengo el otro palito que compre el para andarlo así cuando anda con el estabilizador mira que rico mira que rico aquí hicieron la fogata hierbo aquí venimos por los chuchos ay que chiva esta llanta mira este rin esta bonito para hacer este para hacer una cocina mira el rin este esta bueno chispa la gente me cae mal como deja la basura allí ahí estan los tres chuchos ahorita la chispa la muñeca mire la muñeca mire la muñeca mire la muñeca vamos a ver ella no se mete mire la chispa ay yo por lo menos como esta ya que mire mire las anillas han metido las patas mire aquellas andan inspeccionando mire que bonita estas a raíz mire si ellos no caben de las gracias gracias mire 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 s mire 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 mira este, a esta distancia de aquí, el equipador no se ve se puede que haya bajado para que quede colocarnos así, ¿ve? vea, ahí va María José, ve ahí va corriendo, ahí va la chispa, mira ahí va muñeca también, miren, ahí va la muñeca, espera la muñeca mire, ella no, ella ya cambió de camino, mírenla, mírenla mírala, es que es para donde ella, por eso es su hermana, ve porque esta nunca hace caso la María José mire la Jani, ya se metió la Jani, ya se metió, muñeca muñeca, mira allá te quiere salir adelante, allá va, ve, a salirte adelante mírela allá viene la contagiosa, mire, solo vio que la María José iba corriendo para ella regresarse, mire, no le digo no, igual que la María José, porque es hija de ella también si esa perrita recién venida, ella del Salvador que ella va de joder, que quería chuchos, que quería chuchos, que quería chuchos mire, si ella no hace caso, igual que la María José mire, solo te vio y pegó a la carrera de regreso como la gente trae chuchos, ella anda buscando vaya, oigan el reto de Rafa, que si agarra un pescado lo va a hacer asado, dice, mire de verdad, Jani aquí venimos a gritar y a pelear y María José tiene que hacer ejercicio aquí hacer ejercicio por eso dijo que quería traer los chuchos para venir a hacer ejercicio las anillas metió las patas mire, a ellas sí les gusta el agua mire, ellas ya se van a cansar ahorita porque andan mire 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 María José dice que quiere otro Golden Retriever pero allá anda para arriba y para abajo hoy que vaya de vacaciones tiene que pagar Baby City mire, allá van mire, hasta a youtuber se le olvidó el estabilizador, el otro mire usted que me cae mala gente que se viene a hartar cervezas aquí y las echa al lago, mire esto ya va a llenar ya va a llenar mire, ahí dejan basuras, mire mire, ahí las dejan, mire esas compañías grandes deberían de pagar para que hagan limpieza en los lagos mire a esos hay que dejárselas ir porque aquí ya va a llenar, fíjese y se pone bien bonito todo esto bien bonito se pone mire pues como quiebren los envases usted tiene un bichito, mire usted ve que a veces cuando ya ahorita empieza, hija linda ya lo que es el otro mes no hombre, ya el otro mes ya hay este bastante este gente y entonces la gente trae a los niños o ellos mismos mire qué bonito está esta orilla va y corriendo ay mi mami mire la muñeca esa le falta para sentirse joven de regreso la chispa no se mete 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 muñeca si no se mete ay tío muñeca quizás quizás en su vida una o dos veces mira la bruta ay honey así como en esa dirección se lo tiraste mire honey si muñeca nunca se ha metido ni cuando estaba así potilla pero ahí va a traer el palo miren el que la María José le tiró miren mami 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 ella sí nada y si se meten hasta adentro ella si no ella no les pasa nada ellos son nadadores miren que se le vaya ese chinto miren ella es el gran tufo jajaja ay conchita bonita ay miren Precioso va Mira eso Mira la chispa ¿Para dónde va? Es que la gente La gente solo le hace con la Mira Solo les hacen O como que Le hacen así a la chispa Así y ligerito la chispa Como que pan le han enseñado Mira solo ella agarró Es que el niño la estaba llamando Mira No sé si hay que tener cuidado Como chucho Pero el Rafa era que los quería traer Mira está precioso va Belleza Aquí uno se viene a desestresar un su tantito A Rafael todos los días Casi viene un día sí un día no Pero en diferentes puntas Aquí a esta orilla casi no le gusta Porque es muy bajita el agua Está como pachita Mira Precioso Bien bonito No si los perros allá los trae María José En esta orilla está listo Y ya ha sido Se las tiene desestresar un cicito Los El